Vamos a dialogar un ratito con Fermín Porley, que es técnico universitario en control e higiene de los alimentos y capacitador del puesto del Chañar, porque en épocas de tomates nos va a dar algunos tips para que tengamos en cuenta a la hora de hacer nuestras propias conservas. Fermín, ¿cómo va? Bienvenido. Juan y Diego, te saludamos. Buenas tardes. Hola, Juan, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo van? Bien. Más allá de esto también que tiene que ver con la pandemia y que la cierta presencialidad y todo lo demás estuvo interrumpida, ¿vos también notás que hay más interés de la gente en general en participar de estas cosas? Sí, tal cual. El tema de que la gente haya frenado un poco su actividad normal y se haya quedado más en la casa, hizo que, bueno, empezaran a hacer más cosas en la casa, ¿no? Ya sea, o dedicarse al jardín, a la cocina, a hacer huertas, a hacer conservas, a cocinar. Sí, sí, tal cual. Se ha notado ese incremento en el interés por las cosas caseras y la elaboración en casa. Sí, yo dejaba afuera, digamos, un universo que tiene que ver con mucha gente que está tomando verdadera conciencia de lo importante que es poder comer lo más sano posible y cuando hablamos de sano hablamos con la menor incidencia de pesticidas, de cualquier tipo de germinador, cosas por el estilo, digamos, lo más orgánico o lo más natural posible y un montón de otras cosas que también hacen a la diferencia. Sí, sí, tal cual. Cada vez más se nota más la gente que está buscando esto, ¿no? Lo natural, lo orgánico, lo agroecológico o lo biodinámico, lo que no tenga conservantes y lo que sea más natural, ¿no? Porque cada vez tomamos más conciencia de esas cosas. Entonces, bueno, eso está bueno. Está bueno que la gente tome conciencia de eso y empecemos a ver, a prestar atención a lo que consumimos, porque muchas veces consumimos, bueno, lo que nos ofrece el mercado y no siempre es lo mejor y no siempre sabemos qué tiene lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, por eso está muy bueno que el consumidor se eduque o empiece a informarse, hay toda una tendencia con esto, hay toda una movida, de que empiece a informarse de qué es lo que está consumiendo, que lea los rótulos, que lea las etiquetas de los productos, que busque productores que son, como decíamos recién, ya sea de producción primaria, que hagan verduras agroecológicos, orgánicos, o buscar producciones que tengan la menor concentración o agregado de aditivos o cosas que no son naturales, que son muchas. Ahora, Fermín, hablábamos recién de qué es época de tomate, ¿es así? Corregime si me equivoco. Sí, estamos entrando, todavía el fuerte empieza en febrero aproximadamente, si bien ahora ya se ve un poco, pero el tomate perita, que es el que por ahí se usa, empieza ahora y está hasta abril, más o menos la temporada, hasta que empiezan las heladas. Por suerte es una temporada ahí larga que tenemos, y sí, digo el tomate perita, porque es el tomate que más se utiliza por ahí para hacer la conserva que la mayoría conocemos y hacemos, que es la salsa de tomate casera. Claro, que ya uno eso lo tritura, ¿cierto? Claro, exactamente, es simplemente triturar el todo, lavar el tomate, triturarlo, ponerlo en un frasco y hervirlo, como así a grandes rasgos, lo básico que hay que hacer para tener una conserva casera. Pero, si bien es una conserva que es muy sencilla de hacer y la hemos hecho mucho tiempo y en nuestras familias, hay que tener ciertas precauciones a la hora de elaborarla. Por ejemplo, algo que ha cambiado con el tiempo, antes era una conserva segura, todo el mundo hacía salsa de tomate, porque las conservas, hay como dos grandes grupos, las conservas que son de riesgo y las que no son de riesgo, esto es importante saberlo. A las que no son de riesgo, llamamos a todas las que son de frutas, a los dulces, o a las frutas en almíbar, o a las verduras que hacemos en vinagre, todo eso son conservas que no eran de riesgo antes, o una salsa de tomate, porque no era de riesgo, porque el tomate es ácido. Esta clasificación se hace por el grado de acidez que tenga la fruta, la materia prima, sea fruta o verdura. ¿Por qué? Porque esta acidez, cuanto más ácido sea el producto, mi conserva va a ser ácida y vamos a evitar que se produzca con el tiempo, una vez que ya esté elaborada, el desarrollo del Clostridium botulinum, el famoso botulismo que todos alguna vez hemos escuchado, que dentro de las enfermedades de alimentos, de las etas que llamamos enfermedades transmitidas por alimentos, es la más grave, porque tiene un alto índice de mortalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Separamos las conservas de riesgo y no riesgo. Las que no son de riesgo, como decíamos recién, que son de frutas, no hay problema en hacerlas en las casas, sencillamente, porque si las hago mal, a lo sumo me van a salir hongos en el dulce y lo tiraré o algo así. Pero, en las que son de riesgo, que son todas las que ahora el tomate lo podemos considerar de riesgo también, como son también los escabeches, si hago, no sé, morrón en conservas, ajos en conservas, berenjenas en escabeche o algún pollo en escabeche, todas esas, todos los escabeches son de riesgo, porque las verduras, la mayoría, son, tienen poca acidez, o sea, un pH alto mayor a 4,5. El límite que nos marca esto, si es de riesgo o no riesgo, es el pH, que es una medida para medir la acidez de los alimentos, que tiene que estar por debajo de 4,5 para que sea seguro, que todas las frutas están por debajo de ese pH, son ácidas las frutas, pero no si las verduras. Entonces, ¿qué decíamos del tomate? Antes era seguro porque el tomate es ácido, siempre el tomate andaba en un pH de 3,5, siempre menor a 4,5, pero con el tema del desarrollo de que hay muchas variedades nuevas, continuamente se van haciendo nuevas variedades de tomate porque tienen más rendimiento, o porque tienen más color, o más jugo, o más resistente a algo, se las va mejorando, y ahí se han detectado hace un tiempo variedades de tomate que tienen un pH mayor o igual a 4,5. Entonces, acá es donde esta conserva puede representar un riesgo. O sea, y yo no sé, por ahí el tomate, si no tengo un pHímetro en mi casa para medir pH, no sé qué pH tiene. Ahora, Fermín, perdón, ¿cómo hace la gente para saber que si el pH es más o menos en este tipo de productos? Bueno, la única forma que tendría sería triturar el tomate y medir con algún elemento que mida pH, si hacía una cinta de pH o un pH y menos. Esto es complejo, no cualquiera lo tiene, y a nivel hogareño hay menos. Entonces, ¿qué hacemos? Para salvar esto, para que puedan seguir haciendo salsa de tomate, la recomendación es, cuando hacen la salsa de tomate, por cada botella, ¿vieron que ahí lo hacemos por ahí, lo más común es hacer en botellitas, de medio kilo o de un kilo o de un litro? Entonces, por cada botella de kilo o de litro, le van a agregar dos cucharadas soperas grandes de vinagre blanco. Con dos cucharadas soperas agregan dos cucharadas soperas en ese frasco, después agregan la salsa, como lo hacen habitualmente, y después lo cocinan, lo pausterizan. Con esas dos cucharadas que nosotros le agregamos vinagre blanco, nos aseguramos de bajar el pH y que quede en los niveles de pH seguro, o sea, de menor a 4,5. Esto en general no altera, no nos vamos a dar cuenta, no es que va a quedar más ácido, no altera el sabor del tomate, de la salsa, no la van a sentir más ácida, pero sí nos va a dar ese margen ahí de riesgo, de seguridad, perdón, nos va a hacer bajar el pH y que nuestra conserva se asegure. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar salsa de tomate que siempre recalcamos. Si vamos a elaborar salsa de tomate en nuestra casa y lo vamos a hervir como lo hervimos siempre, solamente tiene que ir tomate triturado a la botella, solamente. No le tenemos que agregar ni ajo, ni albahaca, ni morrón, nada. Absolutamente nada. Porque todas estas verduras que le puedo agregar van a hacer que el pH suba, pasándome a hacer una conserva de riesgo. Más de lo que podría hacer si está el tomate solo. Entonces, como recomendación, hago el tomate solo, sin ningún agregado. Ya sé que es lindo destapar una botella y bueno, ya tengo la pomarola lista o la salsa con morrón en pleno invierno, con albahaca, pero esto me está aumentando el riesgo. Entonces, solamente el tomate solo y bueno, lo otro se lo agregaremos en el momento que vamos a hacerla. Destapamos la botella y picaremos morrón, ajo y albahaca y se lo agregaremos ahí en la olla. Pero esta recomendación, solamente tomate, salsa de tomate triturada. Después, otra recomendación. En casa, la botellita de medio kilo la tenemos que tapar bien. Los frascos, esto también es importante, los podemos reutilizar año a año como se hace, se limpian bien, se higienizan bien y después lo que sí no podemos reutilizar nunca son tapas. Ahí está, pero no te vayas Fermín con el tema frascos porque Dieguito tiene consultas para vos. Fermín, querido, discúlpame y pregunto desde la ignorancia, ¿no? ¿Dónde le sugerís a la gente primero que compren los frascos si hay que comprar las tapas y después, ¿es recomendable? ¿Se puede usar los frascos de los dulces, de las mermeladas para hacer la envasada? Sí, tal cual. Los frascos son caros, la verdad que son caros, es el insumo más caro de las conservas. A veces más caro, vieron que ahora es más caro el packaging que lo que está adentro. Han aumentado muchísimo. Entonces hay que reciclar todo lo que son vidrios. Entonces todos los frascos de dulces y todos los frascos de conservas o botellas de salsa se reciclan. Lo que hay que hacer es cuando uno la termina de usar, lavarla bien, que no se pegue, higienizarla bien y guardarla así hasta que la volvemos a usar. Se puede usar, hay que lavarla bien y que no quede el resto de ninguna comida. ¿Con alcohol y agua? Sí, primero fundamentalmente con detergente y agua. Ah, detergente. Para sacar todo lo que hay, la grasitud o todo lo que hay de sólidos, de materia orgánica. La limpiamos bien y si quieren lo pueden desinfectar, si quieren poner agua o hervirlo, pero no es indispensable porque después cuando yo ponga el tomate adentro, lo ponga a hervir, ahí voy a estar pausterizándolo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero si a la gente le hace urea, lo puede hacer, pero no es indispensable. ¿Cuánto tiempo es? Siempre... Le he preguntado, ¿cuánto es el tiempo de pasteurización? Cuando utilizas el tacho, que pones todos los frasquitos, ¿cuánto tiempo lo hiervo? Acá es importante una cosa. Si yo, el frasco chiquito de medio kilo, en media hora de ebullición fuerte, franca, estaría listo. Y el frasco grande, 60 minutos, una hora les podemos dar. Pero hay que tener algo en cuenta acá. Tiene que hervir fuerte el agua. No podemos empezar a contar desde que empiezan a salir unos glubitos, unas burbujitas, porque ¿qué pasa? Mucha gente viene y dice, sí, pero yo hice la sangre y se me reventó, después se me explotaron, se me fermentaron. Bueno, la causa de eso es porque hicieron una mala pausterización, un mal hervido, o porque usaron las tapas que no sellaron bien las tapas. Pero en general es por un mal hervido. Y cuando mal hago, hincapié en esta parte. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un tacho, que en el campo, en las chacas, hacen el tacho de 200 litros con fuego abajo, y lo llenábamos de frasco para hacer una sola cocción. ¿Qué pasa? Puede pasar que yo lo llene y el calor sea tan fuerte, porque empiezan a saltar los frascos, por eso los tenemos que envolver en diario, en trapo, con ese lío que hacíamos, y por ahí el agua se calienta, empieza a hervir, pero si esto fue muy rápido, no le di tiempo a que el calor entre hasta el centro del frasco y me pausterice bien toda la conserva adentro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Si hago un recipiente que es muy grande, empezar a calentarlo lentamente, que no hierva rápido, que se caliente lentamente, lentamente, y entonces cuando empezó a hervir yo sé que adentro el tomate, en el centro del frasco, también está hirviendo, también está a 100 grados. ¿Se entiende? Entonces, si yo ahí cuento a partir de ese momento que esté hirviendo, cuento una hora, media hora. Si le dan un poco más mejor, les da un poco más de seguridad, pero tampoco hace falta tenerlo 6 horas hirviendo, no tiene tanto sentido. Vos recién hablabas del tema de las tapas. Uno conoce las tapas corona por lo general, que se venden y todo lo demás. Pero Diego recién te preguntaba, por ejemplo, un frasco de dulce que tiene las tapas esas de lata, pero que no son... Actual, sí. Claro. ¿Cómo hacés para utilizarla y asegurarte que se lleve bien eso? Bueno, hay dos formas. Primero, usar nuevas, tapas nuevas. No se pueden usar usadas. Segundo, esas no se pueden reutilizar las tapas, porque vieron que tienen como unas aletitas a los costados de la tapa y una junta de goma que es aleta. Primero, se empieza a resentir porque es una chapa que se va abriendo y ahí ajusta. Y segundo, que la goma donde apoya la boca del frasco, la parte del vidrio, fíjense que queda hundida. Si usted compara una tapa nueva con una usada, la usada tiene la hendidura ahí donde apoyó el vidrio. Entonces ya no es hermética. Entonces por eso hay que usar una tapa nueva. ¿Se entiende? Sí. Y después lo que tienen que hacer cuando lo tapan, si ustedes quieren probar la hermeticía y cerró bien, lo dan vuelta al frasco y lo ponen boca abajo sobre un diario y si pierde, lo dejan ahí unos minutos, 10, 15, 20 minutos y van a ver que chorrea agua o líquido. Ahí se dan cuenta que está mal cerrado. Claro. ¿Se entiende? Y después, sí. Y si por ejemplo, cuando estoy abriendo la tapa, no el frasco, y se mete un pedacito de vidrio, ¿directamente descarto el frasco? ¿No me arriesgo? Y sí, vieron que es común cuando abrimos la salsa de tomate, por ahí lo enganchamos con el destapador y me cayó ahí y yo lo tiro. Yo lo tiro porque el riesgo ahí de, porque vos decís cayó un vidriocito, pero capaz que uno eran tres vidriocitos y otro más chiquito y después te lo clavás. Claro. Te puede producir una lesión o alguno de nuestros hijos. Yo las he tirado, las he tirado y las he descartado directamente. Las que me ha pasado. Pregunta de los oyentes, mirá, siguen metiendo, no, ya, cómo se prenden enseguida. ¿Se dejan enfriar en el tacho los vidrios, los frascos o se sacan calientes y hay que secarlos? Mirá, se puede dejar enfriar en el tacho porque cuando agarrás el frasco tenemos el peligro de quemarnos y cuando lo sacás haya un choque térmico y se pueda partir. eso hay que tener mucho cuidado cuando yo lo saco en caliente del frasco donde lo apoyo, si estoy al aire libre y puedo abrir una corriente de aire frío o apoyarlo en una superficie fría, ese cambio térmico puede hacer que se rompan. Entonces, por ahí lo ideal es si yo tengo un tacho muy grande y bueno, lo dejo que se enfríe un poco o le voy sacando agua por arriba y voy tratando de sacarlos desde arriba los frascos agarrándolo de la tapa. También tener mucho cuidado porque la tapa cuando está muy caliente se dilata y si yo la toco mucho puedo aflojarla porque está más blandita en metal, entonces si lo toco mucho puedo hacer que pierda esa hermeticidad que logró ahí cuando la cerré. ¿Se entiende? Después de eso, si está bien cerrado cuando se enfríe la tapa tiende a hundirse porque el vapor se enfría, se condense, hace como vacío y la tapa se hunde. Eso es un signo de que está bien sellada y que hizo vacío. Por eso cuando yo la destapo hace como que chupa aire el frasco. Lo destapo y hace como que chupa aire. que es diferente el ruido a que si yo abro la tapa y hace que larga aire. Toda conserva que yo destapo y sentimos ese ruido que larga aire hay que descartarla automáticamente. ¿Por qué? Porque la gente dice primero porque puede ser haber, seguramente hubo un desarrollo de un microorganismo que generó gas. Puede ser cualquier microorganismo o puede ser botulismo. Si es botulismo hay que descartarlo ni siquiera probarlo porque por ejemplo una conserva tiene botulismo comprobarla ya es suficiente para que yo me enferme. Comprobar una puntita ahí con el dedo ya es suficiente para que yo me enferme con la toxina del botulismo. Entonces hay que descartarlo. Eso es importante. Otro oyente nos pregunta cada cuántos frascos de tomate se le ponen cuatro cucharadas de vinagre de alcohol. Me decís que se me borró de la cabeza. Muchas gracias. Nos dice un oyente. Sí, son a cada frasco de tomate de kilo o de litro le agregamos dos cucharadas soperas de vinagre blanco. A cada frasco de kilo si es de medio kilo le agregamos una cucharada sopera de vinagre. ¿Y no agarra gusto eso? Para aclarar. No, no, no te baja un poco el pH pero no lo sentís vos después no lo vas a sentir en la conserva. No lo vas a sentir. Y otra cosa la gente que le hace algún agregado al tomate de morrón albahaca estas cosas sepan que hay un riesgo por más que viene la gente por ahí a consultar y dicen pero no a mí nunca me pasó nada esto lo hacemos desde siempre pero bueno si vemos las noticias tenemos un montón de casos de que hay que gente se ha intoxicado con escabeches caseros con salsa de tomate casera acá sin más en Neuquén hace mucho tiempo falleció una persona por consumir salsa de tomate casera porque estaba mal hecha entonces si yo le voy a agregar eso que hay que hacer eso hay que pasarlo si le hago estos agregados de otras verduras hay que pasarlo por un autoclave que es una olla a presión en donde yo en vez de hervir cuando hervimos llegamos a 100 grados en el autoclave podemos llegar a 120 130 grados centígrados con esa temperatura yo si esterilizo la conserva esterilizar quiere decir mato todos los microorganismos que haya ahí adentro me aseguro que no hay nada hasta el botulismo que es el más resistente lo mato con ese tiempo y ahí si la conserva es segura por eso industrialmente podemos comprar salsa de tomate con morrón o yo puedo comprar latas de morrón en escabeche o morrón en aceite o porot todo eso todo eso está autoclavado no es joda para mí el tema del botulismo no, no, no el botulismo sobre todo los que lo hemos estudiado y yo siempre a la gente se los digo y se los recalco porque a veces pero nos vamos asustados nos dicen con lo que nos hiciste y bueno pero está bien que se asusten porque es la forma de tomar conciencia imagínense que un día por una conserva mal hecha alguien se intoxica se muere no sé tiene alguna enfermedad sería tremendo entonces prefiero que se vayan asustados o que queden pensando y regulando ahí con el tema a que tengan algún problema con esto de intoxicación son muy comunes los casos de intoxicación alimentaria Fermín la verdad es que la respuesta te quiero decir la verdad la respuesta de la gente es buenísima en este momento hay un montón de gente preguntando y demás nosotros estamos por supuesto ahora ya cerrando el espacio y nos gustaría ver si para la semana que viene podemos seguir ampliando porque por ejemplo ahora hablamos de envasado de tomates pero sé que también ustedes allí en la unidad didáctica productiva en la sala comunitaria de elaboración de alimentos están brindando talleres de dulces de conservas de deshidratados y demás si te parece vamos programando ya me va a insultar la producción por producir al aire pero la verdad que está repiola algún contacto semanal y vamos dando distintos tipos de técnicas para ayudar a la gente y también contamos de las capacitaciones que si no tengo mal entendido arrancan en febrero si, si tal cual no hay ningún problema podemos tener contactos semanales ahora estamos con el tema de la pandemia no hemos arrancado con las capacitaciones porque bueno educación todavía no se ha puesto en marcha con esto no está autorizado el tema de las clases pero si todo marcha bien y y el consejo de educación autoriza el inicio de clases comenzaremos con las capacitaciones si, tenemos capacitaciones muchas en el chañar en la sala de conservas que tenemos que que hacemos todo tipo de conservas y también hemos incorporado esta unidad didáctica productiva de deshidratado de frutas y verduras con un horno muy grande que tenemos deshidratador que es muy interesante también como un otra alternativa para el tomate en vez de mandarle una conserva deshidratarlo y tenerlo deshidratado para después rehidratarlo y consumirlo está muy bueno así que si tenemos tenemos varias ofertas educativas bueno quedemos ahí en contacto con la producción y acordemos nuevos espacios para los próximos días la verdad que nos interesa tener el contenido en el programa te mandamos un cariño bueno muchas gracias y si alguien quiere algo más de información puede ingresar en www.puestochanear.com ahí hay info de las capacitaciones de todas las actividades que hacemos en el chañer y hay una página de seis también que nos pueden seguir gracias Fermín gran abrazo no por favor a ustedes un abrazo Fermín Porley es técnico universitario en control e higiene de alimentos capacitador del puesto del chañer de las actividades